Bueno, nos han retado al arreglar lo que te moleste Nuestro amigo Edu del canal The Workshop Y bueno, vamos a explicaros que es lo que nos molesta de verdad ¿Vale? En que vamos A nosotros lo que nos molesta es esto aquí ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el resultado de todo quitado Y estas son las maderas que teníamos Que tenemos, vamos Son estas de aquí ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el resultado de todo quitado Y estas son las maderas que teníamos Que tenemos, vamos Son estas de aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí en la descripción del video ya os pondré lo que tengo que hacer. Y ahora ya todo ordenado, que ahora encuentras todo lo que buscas. Aún falta mucho por colocar, pero aún falta material que venir. Gracias. Bueno, y como para seguir el reto, yo tengo que nominar a otro y será nuestro compañero y buen amigo, que tenéis que pasar por su canal. Nuestro amigo, nuestro amigo, Bricolea con David. Y es una pasada, hace cosas muy, muy, muy chulas. Ahora últimamente ha hecho un elevador para los niños, que es una pasada, que se convierte en mesa, pero es una pasada de verdad. Que vaya bien, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.